Música Y esta es la Olimpia Nacional y es muy importante porque es el mejor nivel de México están los mejores veleristas y es una muy buena preparación pasarle a regatas internacionales en especial para mí que voy a los Juegos Olímpicos Juveniles y yo espero quedar en los primeros tres. Música 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 Música